¡Eh! ¿Qué te ocurre, Karey? ¿Por qué ahora algo malo debe sucederle cuando se queja de esa mujer? ¡Te sientes mal, Karey! Desde su egreso del programa de instructores de arte, Ana Magda Moreno, o sencillamente nuestra Anita, dio sus pasos para, a la par de la enseñanza, desarrollarse en la actuación. Así que nadie mejor que Anita para escribir estas páginas de Nueva Era. Siempre que llega un personaje a mis manos, de alguna manera me enamora, porque es algo que transmite, sobre todo a los niños, que es, siempre ha sido mi objetivo final, desde que soy pequeña, es trabajar para niños y con niños. Y de todos los personajes que he hecho, creo que la señora Ai, del circulito chino, me aportó mucho, me costó mucho trabajo, tengo que admitirlo, que es esta que está aquí. Me costó mucho trabajo, pero me gustó mucho porque es madre, cuando aquello yo no era madre todavía, pero era un sueño que siempre quise, y este personaje me aportó mucho, además de haberme dado mucho trabajo. Pero la obra en general que más me gustó, porque está ligada a la obra, que es mi hijo en sí, es Tiburón, un tiburón que quiso ser poderoso. Entonces, hago ayudantía en esta obra, no hago un personaje de peso, pero fue una obra de gran impacto, porque yo tenía solamente tres meses de parida cuando se estrenó, pero todo el proceso de ensayo fue con mi hijo en la barriguita, y ahí sentí sus primeros movimientos en escena, fue todo un proceso de trabajo antes de dar a luz y después. Y para mí esta obra marcó mi vida aquí en el teatro, a pesar de no hacer mucho en ella. ¡Oye! ¡Qué bonito todo! ¡Eh! ¿Y por qué hay tanta luz? ¡Ah! Ya comprendo. ¡Esa luz la das tú! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¿Y por qué? Tú estás ahí arriba y yo aquí abajo. ¡Ah! Ya sé. Es que cuando naciste te encaramaron ahí. ¡Eh! 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 ¿Y ese tuir? ¿De dónde viene ese tuir? ¡Oh! Voy a investigar. Cuando yo entré a la escuela, yo nunca había visto teatro. O sea, en vivo, así, nunca había visto teatro. Y entonces la escuela me dio la posibilidad, como los profesores eran directores de teatro aquí en Cienfuegos, eran actores, me dio la posibilidad de ver teatro en vivo. Y yo quedé deslumbrada cuando vi aquello, cuando fui al Terry, cuando fui al Guiñol, vi cosas de retablo, que me quedé, cosas de velas teatro, de Javier, que es tremendo, y me quedé deslumbrada. Y ellos aportaron mucho a lo que es mi formación como artista y como profesora, porque la escuela nos formaba como profesores de arte, que era lo que a mí me gustaba, porque tenía que trabajar con niños. Yo siempre tuve definido que iba a trabajar con niños, que era que quería trabajar con niños. Mi graduación fue en el Palacio Provincial de Pioneros, la gala de graduación. Y ese lugar me atrapó. No sabía que me iban a ubicar ahí. Y ya cuando dieron la ubicación, que vi que me ubicaron ahí, pues me sentí muy feliz, porque estaban los círculos de interés que te definen un poco, te ayudan, ayudan al niño y al adolescente a definir su carrera en la vida. Y tener la posibilidad de poder impartir teatro en ese lugar, o sea, que eran niños que estaban bien interesados en ese círculo de interés. En el Palacio de Pioneros y en la universidad, estaban ligadas las dos cosas. Dustin Polo habla conmigo y me propone trabajar con Abracadabra. Yo comencé entonces a trabajar en la Casa de Cultura, ya no trabajaba en el Palacio. Y me propone ese proyecto de trabajar con los niños de Abracadabra, un proyecto maravilloso. Y acepté sin pensar, dije que sí, di mi paso. Y ahí fue donde creo que fue una entrega de alma, porque había muchos niños, podía tenerlos ahí ya más conmigo y que íbamos a hacer obras. Entonces conocí a Darían Álvarez, que también hoy ha dirigido obras en las que yo he actuado, que le estoy muy agradecida, además. Y estuve ahí varios años. Después, bueno, por cuestiones de la vida personal, pues tuve que pasar a la parte gastronómica, divaéo por muchos lugares y ya el teatro se me hacía, creo que era un sueño imposible. Y fui a dar a matanzas, fui a dar a matanzas por cosas de la vida y pasé por el Teatro de las Estaciones, que solamente lo había escuchado en la escuela, como institución, como algo grande, que yo nunca llegaría ahí. Y me vi de pronto en las puertas del Teatro de las Estaciones con un cartel que decía se busca tres cistas y en la escuela mis profesores, Panahí, Cristian Medina, Liubar, que me dieron confección de títeres y demás, pues yo dije, yo soy la que están buscando, soy yo. Me identifiqué y pues enseguida me hicieron unas pruebas y enseguida Zenén Calero dijo, eres la que estoy buscando. Y ahí estuve un tiempo trabajando con Zenén Calero en la confección de títeres y conocí a Rubén Darío, toda una experiencia que es como haber tocado un poquito el Olimpo, como digo yo. Y bueno, ya después regresé a Cienfuegos y de enseguida que llegué a Cienfuegos, Daimani me dijo, vamos a trabajar juntos. Todavía la recuerdo muy colaborativa en disímiles ensayos junto a Agni Álvarez, Severino Lafón, Cristian Medina, Cecilio Valdés y también junto a Darían Álvarez, en el nacimiento de disímiles obras de la compañía de teatro infantil Abra Cadabra. Y en todo ese tiempo, Ana Magda Moreno siguió apostando por sus ganas de actuar. El teatro tiene para mí la magia completa de todas las artes, y disculpen los demás, es mi criterio personal. Y en el teatro de títeres te da la oportunidad de romper como un cristal más allá, porque logras vivificar en cada figura que representa personalidades diferentes, experiencias que logran transmitir, no a través de tus ojos, sino a través de una figura, que es aún más compleja. Cada vez que llega un personaje a mis manos, pues es un reto, es un reto. Yo cuando comencé aquí en el Quiñol, confieso que me daba mucho miedo, porque nunca había trabajado en sí, con títeres, para un público, para un público que viniera a un teatro a ver teatro. Yo eso sí no. Y todavía es muy complejo, cada vez que me entregan un personaje, porque es una responsabilidad tremenda, poder darle vida a una figura. Y que el público crea totalmente que esta figura vive, que esta figura habla y que esta figura transmite algo, que tiene algo que decir siempre. Por ejemplo, esta misma figura, que es la señora Hay, del circulito chino, que ahora está en reparación, como ven, le falta el vestuario, es una obra que vamos a remontar. Por ejemplo, ahora no tiene vestuario, pero si le pongo voz y si le pongo movimiento, pues ya está vivificada. ¡Ay, señor juez! ¡Soy la persona más desgraciada de esta tierra! ¡Ay! Yo tengo un niño, un niño crecido, crecido de aquí, del amor. ¡Ay! ¡Usted debe creerme, señor juez! A mí sí me gustaría experimentar el teatro dramático, teatro experimental, otro tipo. Pero creo que el teatro de títeres me da la posibilidad de recorrer todos los caminos. Es algo mágico. Y es algo que me atrapó desde que vi el primer títer en la escuela, con un pan ahí. Fue algo que me atrapó totalmente. He hecho muchos personajes, pero creo que el de ser madre es el más completo. Porque la vida es real, es algo, es una responsabilidad que no me tengo que inventar, que no me tengo que imaginar, que la vivo día a día y que es una experiencia que trae consigo una recompensa gigante, que es el amor de un hijo. Y creo que que es mi sueño, mi mayor sueño. Y está cumplido. La asociación, bueno, es que creo que todo está ligado a mi hijo. Cuando llegó lo del crecimiento del HS, yo estaba embarazada, creo que mi primera foto que tenía, todavía casi apenas tenía barriguita, fue en el HS. Fue allá en el MEI, en el HS, en una reunión que nos estaban convocando para el crecimiento y tal. Y ya cuando vino el crecimiento, pues yo me sentí súper feliz porque es una asociación de jóvenes artistas que nos da muchas posibilidades, nos abre muchas puertas y hasta hoy me he sentido bien atendida, bien acompañada y daré mi mi paso cada vez que que pidan mi presencia. Ahí estaré. ¡Bonita! ¡Bonita! La trayectoria de Anita ha estado ligada indiscutiblemente al teatro, pero si algo tiene claro, además de sus ojos, es interpretar disímiles personajes, ir del ilusorio a lo real, pero nunca, nunca dejar de soñar. ¡Ay, mira, mira! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.